Levantarse por las mañanas ya no tiene el mismo sentido que antes, o al menos eso creo yo. Solo sé que esto no tiene fin. Siento que estoy atrapada en un día infinito, ya hice de todo un poco. ¿Cociné? Le gané a mis padres en uno, una y mil veces. Intenté hacer ejercicio, pero... no funcionó. Comencé a ver series durante días seguidos. Vi algunas que desearía nunca haber visto, y otras que sí valieron la pena. Así que no importa lo que pase, hoy voy a salir. Mala idea. Mala idea.